Con Ana Miranda. Pues en casa me echan de menos, me echan mucho de menos. Cada vez que te vas me entran ganas de llorar. Es un poco chantaje emocional. Siempre está la coletilla de te dedicas a lo que te gusta. Los aplausos o los silbidos. Compensa todo. Mi marido es de los que creen hasta en el ratoncito, Pérez. Oye, ¿es verdad que estás enamorada de la gente Martínez? Y me metí a la mano por la entrepierna. No es que a mí no me gustara, pero es que en el momento de la verdad siempre recordaba lo que decía mi madre del paraguas. Hay amigos que van desapareciendo. Pues intento aprovechar mi vida y tomar la vida como viene. Eso me da equilibrio y eso me satisface haber llegado a ese modo de vida, a esa conclusión. Qué filosófica me estoy poniendo. Soy alegre, soy muy alegre. La gente que se suicida y se tira desde un alto, a mitad del camino antes de llegar al suelo, deciden o piensan que todos sus problemas tendrían solución. Así que procuraremos tranquilizar sus dudas consultando con el padre Clarén. Pero si tú sabes que no pruebo el alcohol, que ni siquiera en Nochevieja suelo beber, brindar con cava, que me pongo un poquito de gaseosa en una copita y... No sé de dónde sacan la estadística porque si llegan al suelo, pero bueno, pero y quien se lo inventó desde luego me parece muy... me parece maravilloso. En cine, cuando estoy en el cine, me emociono y lloro, evidentemente, y con E.T. Pero viendo la televisión, las tragedias, un asesinato, un... ¡Ay, qué viene, qué viene, qué viene! A veces o aparto la mirada o apago la televisión porque lo paso mal. O sea, yo, depende de qué estado de ánimo llegué a casa, miro debajo de la cama. A ver si hay alguien. ¿Y si está? ¿Y si hay? Me enfrentaría. Soy muy arrojada. Abro la puerta y digo, si está, sal. Hacer el ridículo me da miedo. Quedar fea, fíjate, o sea, me da miedo no tener espectadores. Empecé a beber cuando murió mi marido hace tres años. Llevaba muchos años casados. Sí, pero cuando estaba bebida me olvidaba de mi marido. Bueno, de las cosas malas. Pero de las buenas. Me acordaba de cuando íbamos a bailar. De cuando llevábamos a Eugenio Almonte cuando era pequeño. Teníamos un 600 amarillos. ¡Ay, la Miranda, qué protagonista! ¡Gracias!